Nos une el interés de que ya pues tomemos este asunto en serio e impulsemos a través de la ciudadanía la importancia de atacar este problema que para algunos no lo es, pero para nosotros y un gran sector ciudadano sí lo es, lo que es mantener las condiciones naturales de nuestros ríos. No buscamos culpables, queremos pasar de la protesta a la propuesta. Entonces lo que hemos hecho es trabajar un documento en donde plasmamos la idea de que el municipio en este caso canalice las posibilidades de conseguir recursos no reimpulsables para hacer el estudio que demorará un año. Debemos colaborar también para que esta se disminuya, se atenúe y devolverle, en el caso de los ríos, devolverle a los ríos su naturaleza. Este documento se lo trabajó desde el año 2005 con apoyo del Programa Nacional de las Naciones Unidas, yo formé parte del equipo técnico y las conclusiones y las recomendaciones son severas, son críticas en cuanto al ambiente en la ciudad. Los corretores marginales son medidas que solucionan en las ciudades, ya en el mundo se venía trabajando. Cuenca tiene todos los cuatro ríos controlados en ese sistema y plantas de tratamiento. Entonces aquí, yo ya hice unas críticas, yo escribí en crónicas, si tú puedes ver, en 1983, sobre los ríos y la necesidad de los colectores. Entonces, que crean urbanizaciones, lotizaciones, ustedes y yo, pero... ¿Al río todo? Todo el río, todas las quebradas. Pero tampoco es culpa un poco, yo digo, de la gente, sino que, más bien, no hay una política a largo plazo. Entonces, hay que trabajar acá, en la parte alta, en la cabecera, como se dice. Hay que repotenciar a los colectores para ver cómo están funcionando. A lo mejor los requites más amplios, si no es cuestión de capacidad, algo está pasando, se están colapsando, se están con arena, se están sedimentados, qué sé yo, ¿no? Ese análisis queremos hacerlo detallado durante un año. No puede ser cuando un alcalde viene, hace unos estudios, y viene el otro y no lo toma en cuenta, y lo deja por un lado, ¿no? Entonces, eso tiene que ser una política a largo plazo para que cualquier administrador que llegue al municipio, alcalde, jefe de UAPAL, lo que sea, tenga los lineamientos claros y sepa hacia dónde dirigir en este tema. Gracias. Gracias. Gracias.